Y continuó la búsqueda de un ex jugador de la NFL de nuestra zona reportado como desaparecido. El cuerpo de su madre fue hallado cerca de un arroyo detrás de su casa en Mayweather. El médico forense determinó que sufrió heridas en una agresión. Sergio Brown jugó en la NFL del 2010 al 2016 para equipos como New England Patriots, Colts de Indianapolis también. Él se graduó de la preparatoria Proviso East.